El cantante Elton John criticó al Vaticano por su negativa a bendecir las uniones de homosexuales. Dijo que el edicto es el colmo de la hipocresía, dado que la Iglesia Católica ganó financieramente con su película biográfica Rocket Man. El fin de semana la Iglesia emitió un decreto en el que señaló que no bendecirá ninguna unión gay porque hacerlo sería un pecado. Elton John se casó con su pareja de toda la vida, David Furnish. En el 2014 tienen dos hijos adoptivos y este hombre ha sido, bueno, este fue uno de los primeros hombres gay que se casaron, digamos, desde el punto de vista de la ley, de la ley inglesa, en el Reino Unido.